Hola, mi nombre es Lorena, este es el negocio familiar de mi padre, el bar Casa Agustín. Llevamos abierto desde el 89, un negocio que tiene su cliente La Fija. Invito a los que no hayan conocido el negocio que vengan a probar nuestras tapas, que vengan a ver el fútbol. Bueno, nosotros llevamos en Fuesmi más de 15 años, estamos en Fuesmi por un compañero del mismo sector de la hostelería, que nos aconsejó que nos pusiéramos en Fuesmi. Vamos a todos los años a la cena, que yo he ido a muchas de ellas, con mi padre y mi madre, que son los dueños del bar. Y está muy bien, nos lo pasamos muy bien, conocemos más gente del mismo sector de la hostelería y hemos hecho muchas amistades en cuestión de esta relación con Fuesmi. Bueno, por último, os invito de nuevo a que vengáis al bar Casa Agustín, que está en la calle Huelva, frente a Artenova, que probéis nuestras tapas y que veáis el fútbol en las mejores compañías. Muchas gracias y espero. Gracias.